Y el famoso Mañana 97 Llegó la Fania Papi Ahora Internacional Llegó la Fania Y su amor en tanque Monse Yael Regia Baila, goza, baila Y la inseguridad De la Guardia Nacional Con su metro aunque sea Tabaco 57 Para el mucho su pequeña camina Monse Yael Regia 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 Amor y dioses, en la noche, el famoso de las chicas, y el nube, la banda más maldita, los panteras del barrio. Dime dónde estás corazón, Mario, Mario, yo, jugo a la maldita libertad, mi compadre el partido, yo quiero encontrarte dónde estás. En la noche, en mi corazón, allá en la Alcibe, mi cumpleaños, Mario, yo, jugo a la maldita, mi compadre el partido, yo quiero encontrarte, todos los bolistas, y los niños morirán. Dime dónde estás, Martín Atlántico, pero no sé o sí, por favor, díselo. Yo voy a bajarte, no me daisiane, encontraré el corazón. Agoniza se va, llegó la faña, papi, ahora, el otro grupo, internacional. Chabón, todo el club dinámico, el famoso Juanito, viejito su jefe chico, siempre faña, buena noche, ahora. Para mí que su gran amor, yo sé, ve que su pequeño ira, el famoso tipo, se pegó en la faña, la señora Milla, la pequeña maldita, los dudas la maldita libertad. Llegó mi compadre, fui sin reto, parcerería del salón, los pacos, pacos son azules. Llegó mi compadre, fui sin reto, la pequeña maldita, la pequeña maldita, la pequeña maldita, la pequeña maldita. Dime, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está? El famoso salón, sus dos princesas, el famoso rey, su pequeño corjito, Giovanni San Miguel y la banda más maldita, San Matasar Campeche, Panteras del barrio. El famoso de chicas El impresionante Sonido Fania 97 Tate quieto Satán por favor